No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y lo más linda es que mi intención Es que no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Hoy la quiero en mi cama Y si no está dispuesta ya dímelo Es que no aguanto las ganas Que no me hayas No me importa que usted sea mayor que yo Oye, te quiero a Dios que tenga mil amores Yo creo en el destino, oye Tú sabes que Dios tiene sus razones Eres mayor que yo, oye Te quiero a Dios que tenga mil amores Yo creo en el destino, oye Tú sabes que Dios tiene sus razones Vamos a vamos, no hay nadie que no te bla 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 Suelta la cartera pa' la cama con mi caja ya Ven, 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 mira Que no traigo pa' no sé nada Dime por qué, por qué Hace que las flores la polea Su caja la fulea Y buf, buf, ella se cobre la orea Llega para la disco y partiendo la lutea Julea, mua Ay señora negativa con su fuerte cantadora Su experiencia me fascina, dime quién no se la corra Que historia más bonita pero que conmovedora Estudiante y su maestra que las noches se roba Ay señora, no se aboba Ponte mora, ya estamos solas Quítese toda la ropa El limón llena su atención No me importa tú que sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no valiente el precio de mi intención Es que no aguanto la canada Por eso no he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si yo te dispuesto ya yo dímelo Te quedo guay con la canada Yo soy un pibe Olejando un mirad en el Caribe Prueba del merido y de tu merido Se tu fuego en el Caribe Más que las apariencias no te engañen Y permita que la gente te exisane Porque tengo el tiro que es cariño De calle te va a burlar y yo La gatita me mira a fascinar Y a la vez se puede mediar y ya Se la corra pero con cariño Porque yo que yo tengo la capacidad Que un joven me quiere Si no lo sabe ni ser mediar y yo El chico sabe El tiempo lo que hace El tiempo que se vale Que calma los colores Porque tengo el tiro que es cariño De calle te va a burlar y yo La gatita me mira a fascinar Y a la vez se puede mediar y ya Se la corra pero con cariño Porque yo que yo tengo la capacidad Que un joven me quiere Si no lo sabe ni ser mediar y yo Ya me chancé La lengua lentura con tu corta y el roncona Suena la campana que ya visitó la lona juguetona Como en la cama me arrincona Como en la cama me arrincona Que ella tiene vente pero se parece Echona malagnona Con ese corte y embulona Fájame la linda Si baila con la mona guapetona Y si tu gato te caona Quítate el sillete Dile que tu te caona Hess M��터 Más flow Música Ya conoce mi señora mayor Que bien me siento a su lado Por eso he venido a decirse el dolor Que ya no puedo vivir sin tu amor Por eso mírame Déjame ir por tus pies Entrégate Aunque yo sea menor de usted Enséñame Todo lo que tú sabes Con esta señora échale sazón y condimento Dale tu plan Demuestra su talento Dale arriba Déjame quitarte el traje de ejecutiva Llega tu gallo Ándate el guayo Ahora no se va a comer el guacamayo Repito y encima lo subrayo Ándate el guayo Ándate el guayo No por bojonia Sincarles en la moña Señora mi ñoña Negrita de ceremonia Pa pasar la nice You know mi saiza Dejémonos de ñoña Tengo tu gallo Ándate el guayo En el guacamayo Júbete y repito y encima lo subrayo Ándate el guayo Ándate el guayo Por eso mírame, que estoy junto a tu piel Entrégate, aunque yo sea menor de usted Enséñame, todo lo que tú la besas de Toda esa buena yo me atrevo, a quien la pruebo Cuídese si bebo, no puedo ser su jebo Lo malo de su vida lo remuevo Le doy, lo dejo como el muero Yo soy tu duque, pa' que le machuque O que le curruque, yo te cuento el pelo que se buque Negra el cuque, dale el cuque Yo soy tu duque, pa' que le machuque Era tu gallo, pa' que te guayo Tengo la moza, va a comer el maquemayo Repito y encima lo subrayo A que te guayo, a que te guayo Beso con que se come, con camarones El marico es pa' los campeones Doble U con Yandel Los mejores, Looney Los metimos en los millones Doble U el sobreviviente Yandel Looney Tums Oye hermano El drink drink sin duda alguna Mayor que yo Dos Para el negrita que le gusta darle duro va el culipandeo 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 Looney Tums 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 El que no huelga Muchas El que te da duro es que te da sana nana Cuando quieres aventura privado me llama Aunque soy menor que tú te quito las ganas ¿Tútes las señoras que me haces travesuras? Que me pide grito, rato, dale, llame tuya Que empecé tu cuerpo cuando siempre estás tenuda De noche a mañana siempre te doy calentura El que el viento no te sopa, el que te explota la boca El que te sube, te tira, te jala y te vuelve loca El que te besa la boca, el que te quita la ropa El que aunque sea menor que tú, más te vuelve loca Pégate la espalda y dale sin miedo Porque ya tú sabes, mami, qué es lo que quiero Tú eres mayor que yo, pero yo me atrevo Déjame mostrarte que comer solo puedo Mami, ya tú sabes cómo es la cosa El que te mueves en la boca, el que viento no te asota Y te descontrola, te descontrola Mami, ya tú sabes cómo es la cosa El que te mueves en la boca, el que viento no te asota Y te descontrola, te descontrola No me importa que tú seas menor que yo Hoy te pierdes en mi cama Y no malinterprende mi intención Es que no faltan las ganas Por eso he venido a decírtelo Hoy te quiero en mi cama Si tú estás dispuesto, dímelo Es que no faltan las ganas Te amo, chame Señora, usted dice bien, si se ve negante Una noche con usted sería interesante Yo le prometo una pasión que no le han dado antes Yo sé que usted se atreve y no lo quise, se tire pa'lante Atrévase sin miedo, yo no hablo juega Voy a hacerla mi señora y besarla completa Yo soy menor, usted mayor y eso no importa Aprovechete el momento, mire, que la vida es corta Quítese los tacos y baile con este chamaco Y muévase con ganas con el flow de estos cagos Conmigo usted se vive una noche, un buen rato Aunque yo parezca que no roba ningún trato Te voy a demostrar que aunque yo sea un novato En mi cama yo soy el que manda la dormida un desbarato Te voy a demostrar que aunque yo sea un novato En mi cama yo soy el que manda la dormida un desbarato No me importa que tú seas menor El disco de del grado y el distro de los aros Así que no piché el que no firmo pa' tabajo Lo único que manda la dormida un desbarato Micky James, yo, este es el remix Con Raheem y Ken White Jimmy Nueva es corta Carlito Way India, ya tú sabes cómo va Pina Record Hoy es Looney Yo te la voy a dejar morir Ya tú sabes cómo va Lo Magnífico Comenzó Lo Magnífico Comenzó Lo Magnífico Comenzó TieneleY 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 Tickle要